Con la participación de más de 4 mil representantes de organizaciones sociales, médicas e instituciones de todo el país, se inauguró el Encuentro Nacional por la Salud. El pueblo tiene que decir qué debemos hacer en salud, no solamente tienen que estar los médicos hablando de medicina, esto es hablar de salud, esto es hablar de vida, por eso han sido importantes estos encuentros. Hemos generado las condiciones macroeconómicas para que tengamos la plata para implementar ahora el sistema único. Hemos mejorado nuestros indicadores en salud, siempre los depito y eso es importante, hemos bajado la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Se conformaron cinco mesas de trabajo que analizarán los temas de la aplicación del sistema único de salud y su financiamiento, una rectoría para el sistema de atención médica y la política de salud familiar comunitaria intercultural, la seguridad social y la formación de recursos humanos. Sin embargo, se lamentó la ausencia del colegio médico. Lamentamos a ese tipo de profesionales con qué visión y historia. Entonces nosotros acá, la población boliviana de los encuentros departamentales, estamos acá y para poder trabajar y hacer conocer nuestra propuesta, hemos trabajado los nueve departamentales, los encuentros hoy en día. Ese trabajo se va a unir y se va a proponer cómo vamos a planificar y decidir el tema salud de la humildad del país. Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó que el país requiere de hombres y mujeres comprometidos con la vida y abrió la posibilidad de modificar la constitución política del Estado. Y si hay que cambiar la constitución por la vida, por la salud del pueblo boliviano, con el pueblo vamos a cambiar la constitución para que este nivel salga al cargo del gobierno nacional. Masadismo de debate, que las normas salgan del pueblo, que las políticas vengan del pueblo, que los programas vengan del pueblo. Mañana estaremos acá para acoger, sería importante, ministro, compañero Barachi, compañero Transporte, sectores no afiliados de la central boliviana, un buen resumen, un buen resumen para que sepa qué está aprobando el pueblo boliviano para la vida, por la salud.